qué tal amigos buenos días les habla Quetzalito de Oriente miren aquí estamos trabajando haciendo esta banda de blog de 12 pulgadas le voy a hacer un videito ahorita me voy a poner a trabajar acá a seguir pegando miren este alambre que le ponemos aquí al blog esto este alambre va a cada dos carreras y eso le da más macices a la pared por cualquier movimiento de tierra lo que sea no y para que sea más fuerte la pared es una pared grandísima que la vamos a llevar en dos en tres tantos son 100 metros de largo más para allá como pueden ver miren tenemos cualquier cantidad de bloque ahí ya sólo echarle las ganas echarle los kilos así es que vamos a a poner este animalito por aquí me voy a ponerla me voy a poner a levantar aquí esta esquina que voy a trabajar aquí voy a levantar la esquina acá para darle línea a mi compañero déjenme para acá vamos a menear esta mitad el blog pesa este blog si pesa crean lo que sí esperen vamos a ver espero que esta toma salga buena ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se vaya para donde no tiene que irse! Vamos a nivelarla por la parte de atrás El control tiene que irse derechizo hacia arriba Ahora vamos a adivinar Alineamos Por eso desde que se pone Desde cuando se pone el primer block Se pone a nivel Para Para que después Para plomearlo ya solo le pongamos El nivel así Y sigamos el plomo Para que no nos vaya a la pared así Este block pesa muchísimo Este block es matador Les cuento Pero es más fácil de pegar Que el block de 8 Y el de 4 Y el de 6 Este block tiene más estabilidad Desde que uno lo sienta Desde que uno lo pone Ya no se mueve Es por lo ancho Es por lo ancho que hay este Ok Este tiene que quedar a plomo también Alineamos Vamos a poner uno más Aquí se tiene que llevar Bastante cemento Para que cuando se funda Con concreto El cemento no se cuela Para estos hoyos Porque si no Después se hace una tragazón De cemento Y el patrón Pues no le gusta Porque gasta más Que gasta material innecesario Miren el grueso De estos bloques Estos son los que pesan más Estos tienen la cortada Porque de aquí salen dos mitades Una para acá Y la otra para acá Solo se corta aquí en el centro Aquí se le busca la línea Aquí Y se corta aquí Y aquí Y ya Este bloques Es bloques Mata gente Y ese se llama Bloque mata gente Ok A veces se le tiene que echar la mezcla Cabal Porque Mira como cuesta bajarlo después 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 tengo que usar el mastillo Para bastarle bajando Después tengo que usar el mastillo Lo alineado Lo importante Es para que toda la pared Vaya Vaya bien con la esquina Porque la esquina Está bien plomeada Que se le tiene que usar el mastillo Lo alineado Lo alineado Ok A ver si se le tiene que usar el mastillo más tarde, cada línea tiene que ir a 8 pulgadas, tengo un 8, pero ya no baja el bloque, entonces ni modo, así lo dejo, pero tiene que ir exactamente a 8, cuando tenemos una medida específica a donde salir, aquí no importa porque este no lleva una altura, no va debajo, no va llevar bien esa, que van a cruzar arriba, nada de eso, entonces puede pasar de esa manera ahora vamos a colocar el teléfono, vamos a, pues nada me despido de ustedes, les voy a grabar otro video donde esté pegando el bloque ahí, para que me vean la fuerza que se ocupa para pegar este bloque, fuerza criminal, ahí estamos siempre entonces, ya saben que es puro paz y amor, esperen la segunda parte, ánimo pues, coman frutas y verduras, dale chamacos